¡Hola! Pues el día de hoy estamos en la Diana Cazadora, donde comenzará la carrera de Nike del 2011. Correremos junto a 20.000 corredores por las avenidas más importantes del DF y esperemos superar los 50 minutos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Fue muy divertido! ¡Nos vemos el año que entra! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!